Todos debemos felicitar al que recibe clases sin vacilar La juventud es vida, la vida no es pelear Si te hacen bullying no debes callar Por todo medio debes denunciar Para que a otros no puedan dañar Si tienes todo te quiero decir Que de lo que tienes debes compartir Cuida tu juventud, date valor Que nadie invente con tu honor Si decide a mitad o amor Tus padres lo saben será mejor La juventud es vida, no pelear Si vas a las clases para estudiar Siéntete feliz con lo que tienes Otros lo tienen todo y no lo son Todos debemos felicitar al que recibe clases sin vacilar La juventud es vida y la vida no es pelear Recuerda, si te hacen bullying no lo calles Evita que a otros dañen La juventud es vida, la vida no es pelear Si te hacen bullying no debes callar Por todo medio debes denunciar Para que a otros no puedan dañar Si tienes todo te quiero decir Que de lo que tienes debes compartir Cuida tu juventud, date valor Que nadie invente con tu honor Si decide a mitad o amor Tus padres lo saben será mejor La juventud es vida, no pelear Si vas a las clases para estudiar Siéntete feliz con lo que tienes Otros lo tienen todo y no lo son Todos debemos felicitar al que recibe clases sin vacilar La juventud es vida y la vida no es pelear Recuerda, si te hacen bullying no lo calles Música Música Gracias por ver el video